Hola amigos de Arriba Corazones, hola Ceci, buenos días. Pues de nuevo con los horóscopos chinos, iniciamos con Dragón y los años de Dragón son 64, 76, 88, 2000, 2012 y 2024. No eres responsable de las versiones tuyas que existen en las mentes de otras personas. Serpiente, 65, 77, 89, 2001 y 2013. Recuerda siempre, tu percepción del mundo es un reflejo de tu estado de conciencia. Caballo, 54, 66, 78, 90 y 2002. La vida es un eco, lo que envías vuelve, lo que siembras cosechas, lo que ves en los demás existe en ti. Cabra, 55, 67, 79, 91 y 2003. Deja que tu respiración deshaga los nudos de tu cuerpo y de tu mente. Mono, 56, 68, 80, 92 y 2004. El desapego no significa que tú no debas poseer nada, lo que no debes permitir es que nadie te posea a ti. Gallo, 57, 69, 81, 93 y 2005. Todo es temporal, emociones, pensamiento, gente y paisajes. No te apegues, simplemente fluye. Perro, 58, 70, 82, 94 y 2006. Nunca dejes que el mundo te haga intolerante. Nunca dejes que el dolor te haga odiar. Y nunca dejes que la amargura te robe tu dulzura. Cerdo, 59, 71, 83, 95 y 2007. Confía en la energía de la fuente divina. Cuando el alma está trabajando constantemente a través de ti. Rata, 60, 72, 84, 96 y 2008. Cuando el alma está lista, las cosas que nos rodean también lo están. Búfalo, 61, 73, 85, 97 y 2009. Cuando dudes, haz una pausa. Cuando te enojes, haz una pausa. Cuando te canses, haz una pausa. Cuando te estreses, haz una pausa. Cuando pauses, respira muy profundo y agradece. Tigre, 62, 74, 86, 98 y 2010. Para el que sabe que todo es transitorio, todo está en permanente cambio. Nosotros no somos los de ayer. Cada día nacemos. Conejo, 63, 75, 87, 99 y 2011. Solo como recordatorio. Al éxito no le importa tu edad. Y bueno, estos son los horóscopos de esta semana. Gracias, Ceci. Nos vemos para la próxima.